Como parte del compromiso del gobierno del presidente Otto Pérez Molina de impulsar el desarrollo rural integral del país, el próximo 20 de octubre se estarán entregando los títulos de propiedad a 140 familias del Valle del Polochic, esto como parte de una primera fase donde se beneficiará a las estirpes que fueron desalojadas de dicho lugar en 2011. Así lo expresó Miguel Ángel Valcarcel, coordinador del Sistema Nacional de Diálogo Permanente. El gobierno de Guatemala en una primera fase de atención entregará el próximo 20 de octubre los títulos de propiedad de las fincas Sactelá y Zambaletín a 140 familias del Valle del Polochico. A finales del año se concluirá el proceso que permitirá ampliar significativamente la cantidad de familias beneficiadas. Tercero, además en esa misma fecha se entregarán las escrituras de adjudicación de tierras bajo el régimen comunal a las comunidades de Lagartos, Sillap 2, Ichiís, Sillap, Relevic, Susacacá, Manga Vieja, Santo Domingo, Cruz Chut, Chopín Arriba, San Miguelito, Polígono 1 y Santa Rosa Balandrá, ubicadas en el área del Polochico.